El colegio no está ajeno a todas las reformas del estatuto y ese es el gran gesto democrático que tiene nuestro vicerector para que venir personalmente y decirle en qué estamos, qué estamos trabajando, qué podemos aportar, cómo nos podemos organizar y demás. En términos de la propuesta que le podemos hacer en los órganos de gobierno que tiene el colegio y la vinculación que tiene el colegio con la universidad. Sabemos nosotros que en esta reforma del estatuto es muy importante, trascendente y la participación también de los docentes, de los integrantes del colegio y las propuestas que se puedan dar a esta reforma es muy importante. El colegio preuniversitario está gobernado por un director y un vice director y un consejo asesor preuniversitario que hoy se llama CEPU. La idea de esto como está hoy es donde se definen las políticas de todos los colegios preuniversitarios y están integrados por los distintos directores de todos los colegios y los decanos de cada uno de los departamentos. Hoy en la práctica eso al tener un solo colegio se desvirtúa. Es por eso que el espacio del MUT está planteando que este CEPU o este consejo sea trabajado directamente por cada uno de los colegios. Así que bueno, ha sido bien receptado, estamos trabajando, vamos a reforzar cómo van a ser los integrantes de ese consejo que va a ser propio de cada uno de los colegios y a medida que se vayan creando nuevos colegios van a tener cada uno de ellos un consejo de esta manera y luego si es necesario recién poder conformar este consejo de todos los directores. Así que creo que es darle más autonomía, más responsabilidad. ¡Gracias!